Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Saludo muy especial para Jesús que está viendo el programa. Gracias, gracias. Vamos en este momento, como decíamos, yo estoy escuchando hace unos minutos un ruido como si se estuviera cruzando con el tema de la fumigación por acá, pero no ha pasado frente a mi casa. Tenemos otra llamada. Sí, tenemos otra llamada. Buenos días. Comentí. Buenos días. Su orden. Comentí. Me llamo de... Yo soy de Chismaya Guatanda, de Chismaya. Aquí tenemos una situación y... a ver, porque tampoco va a funcionar normalmente. El discurso me conoce. ¿Sabe con quién le habla? Sí, está muy bien. Sí, quiero decir comentar que hay en relación porque ya están operando normalmente. Esta gente ahí no... son paralizados. La labor. A veces todavía estaban llegando para el alma de abono a los domingos. Ya usted sabe, como presentado de domingos, transportando abono para la gente. Es que la labor. Es que la labor. Es que la lumber. Gracias.